En comunicación con diario La Prensa, la familia de la pequeña Anaí confirmó que su cuerpo está en Piedras Negras, México. Ante la desinformación, la familia de Mirna y Anaí han pedido respetar el dolor ya que se llegó a mencionar que la madre de la menor había sido encontrada con vida, lo cual fue descartado. Las autoridades mexicanas nos informaron que el cuerpo está en Piedras Negras, pero aún no se sabe nada de ella, contó una prima. Madre e hija salieron del refugio Gracias Lempira, con la idea de reencontrarse con el papá de la menor, quien estaba ilusionada de volverlas a ver. Anaí estudiaba en la escuela Rodolfo Cortés del refugio Gracias Lempira. La pequeña incluso tuvo tiempo para despedirse de su maestra. Estaba alegre porque se iba a reencontrar con su papá. Según los reportes de medios mexicanos, Mirna intentaba cruzar el río Bravo con su niña en brazos, pero las aguas arrastraron a la pequeña. Impotente por ver a su hija ahogarse, Mirna se lanzó a las turbulentas aguas y también la arrastró. El cuerpo de Anaí fue sacado, pero la madre hasta el jueves seguía desaparecida, mientras su familia sigue abogando por un milagro. Pedimos disculpas a todos si no respondemos llamadas o mensajes. Gracias. Este es el mensaje que la familia colgó en sus redes sociales.